¡Muy buenas a todos gente! Aquí NET, bienvenidos al Caguna del canal La sección más complicada de todo el canal Que consiste en vencer a los 4 Caguna Para convertirse, para proclamarse En el campeón del canal Campeón que aún no tenemos Campeón que aún no conocemos Que aún no ha hecho acto de presencia Pero puede ser que Migue, que es el aspirante Que viene esta semana a desafiarnos Lo consiga Migue va a empezar este desafío por Dani Y va a tener que vencer a todos los Caguna Que vienen después, si consigue vencer a Dani Para convertirse en el campeón Migue, te recuerdo que los Caguna Lo que tiene que vencer, si consigues vencer a Dani Son Umbe, Macha, Casaurio y yo por último Así que, Migue, te deseo muchísima suerte Y vamos al combate Va a empezar Dani el combate con su Landorus Mientras que el aspirante, Migue, va a empezar el combate Con su Metagross Los dos Pokémon están en el combate Podemos empezar, empieza Landorus Activando su habilidad de intimidación Pero salta al cuerpo puro Y le dice que Nanai Que no le va a bajar el ataque físico A Metagross Porque el cuerpo puro es lo que hace Impide que le bajen las características Y de vuelta de Landorus Contra Metagross Que le quita un poquito de vida Y entra al combate Ferrozor Un Pokémon de tipo acero Que puede aguantar muy bien Los golpes de Metagross Que no había golpeado Si no había colado Las trampas rocas en el campo de Dani Todos los Pokémon que entren al campo de Dani Se verán dañados por culpa de esas rocas Retira Migue a su Pokémon Y mete en el combate a Umbreon Entra Umbreon a pelear Y Ferrozor también cuela las trampas rocas Así que ahora el que quiera entrar a jugar Y no perder nada de vida Va a tener que quitarse primero las trampas rocas del combate Ferrozor es retirado por parte de Dani Del Kahuna Dani Y entra Tapu Fini al combate Tapu Fini puede quitar las rocas tranquilamente Con un Despejar Planta su habilidad Nebulo Genesis Para evitar los cambios de estado Cambios de estado Como por ejemplo Ese rayo confuso de parte de Umbreon Pues no tiene efecto Tampoco tendrá efecto un tóxico de parte de Umbreon A todos los Pokémon que toquen el suelo Como por ejemplo Tapu Fini Retira Migue a su Pokémon Mete en el combate a Venusur Venusur que puede ser Mega Venusur Tapu Fini utiliza Despejar Va a quitar todas las rocas del campo También baja la evasión de Venusur Que de momento no ha Mega evolucionado Pero que puede hacerlo en el próximo turno Tapu Fini recupera un poquito de vida Gracias al resto que lleva equipado Vamos a ver si Venusur Mega evoluciona No Mega evoluciona De momento Hay que seguir esperando Tengo muchas ganas de ver a Mega Venusur Pero ahora mismo Dani ha retirado su Pokémon Mete en el combate a Ferrozón Y ahora si tenemos a la Venusurita reaccionando A la Mega pulsera de Migue Y tenemos a Mega Venusur en combate Ayer vimos a Mega Blastoise Y hoy tenemos aquí a Mega Venusur Mega Venusur que había colado a la entrenadora Que no afecta a Ferrozón Porque él también es de tipo planta Así que tiene que retirarlo Migue Tiene que cambiar de Pokémon Y ojito porque entra en Boar Con el apodo de Pumba Apodo que le viene yo creo que al pelo En Boar que en Shiny para mi gusto Gana bastante y ojito porque entra Charizar al cambio Acaba de entrar Charizar Pero se tiene que ir rápidamente Y va a entrar Landorus para bajar el ataque físico De en Boar Entra Landorus, activa su habilidad Intimidación, baja el ataque físico De en Boar Ahora no va a golpear tan fuerte Había utilizado Testarazo Pero falla el movimiento Landorus ha conseguido esquivarlo Se va el campo de Niebla Y Miguel retira a su Pokémon Mete en el combate a Metagross Metagross entra nuevamente A pelear Landorus golpea con ida y vuelta Otro golpecito para Metagross Va a desgastarlo un poquito más Vuelve Landorus a la Pokéball de Dani Entra Charizar al combate Cuidado porque Charizar puede hacerle un destrozo A Metagross Miguel retira a Metagross No quiere quedarse A ver como lo destroza Charizar Y mete en el combate a Umbreon Entra Umbreon al combate Y ojito porque se activa la Charizardita Y vamos a tener también A Mega Charizard Y en este combate Así que creo que vamos a tener Un combate Bastante completo gente Mega Charizardita Hace acto de presencia Planta su habilidad Sequía Así que tendremos el sol Presente en el combate Durante los próximos 5 turnos Y ojito porque golpea Con llamarada Super potente Que casi debilita a Umbreon Ese llamarada Con el staff Con el gran ataque especial Que tiene Mega Charizardita Y con el sol Tan potente Que hay en el cielo Es muy raro que no haya tumbado A Umbreon Pero si que lo va a hacer El segundo Y amarada Que por cierto No ha fallado ninguno De los dos Hoy es el día de suerte Del Kaguna Dani Umbreon cae debilitado Y un Pokémon menos Para el aspirante Migue Entra ahora mismo En Boar Al combate Dani tiene que retirar A su Charizard Parece ser que no tiene Ningún ataque Tipo volador Y entra al combate Tapu Fini Tapu Fini Va a plantar su habilidad Nebulo Genesis El campo de niebla Está presente en el combate Ahora mismo Invite Igneo De parte de En Boar Ataque Que madre mía Pero Que hostiazo Le ha pegado A Tapu Fini Gente Menuda galleta Ha bajado más de la mitad De la vida El recoil también Lo nota muchísimo En Boar Tapu Fini va a recuperar Un poquito de vida Gracias al objeto Restos Pero dudo que aguante Un segundo Invite Igneo Por eso mismo Dani tiene que retirar A su Pokémon Porque no puede perder A su Defogger Entra Hidran al combate Hidran que Obviamente Para el Invite Ignorce a la habilidad Absorbe fuego Y tiene su siguiente Ataque de fuego Potenciado Además está el sol En el combate Así que mucho cuidado Migue Porque un ataque de fuego De Hidran Puede hacer mucho daño Sin embargo Hidran golpea Con tierra Viva ataque Que va a parar Kindra Que lo aguanta Medianamente bien Y se va el sol Y vuelve a brillar Pues como siempre Dani retira A Hidran Va a cambiar de Pokémon Y mete en el combate A Ferrozón Ferrozón que puede aguantar Tranquilamente bien Los golpes de Kindra Pero Kindra utiliza Foco Energía Todos los golpes De Kindra Ahora van a ser críticos Prácticamente Como por ejemplo Este rayo hielo Muchísima probabilidad De que salte un golpe crítico Pero parece ser Que no ha tenido suerte Mire Ha evitado la atrenadora En ese aspecto Pues sí que ha tenido suerte Ferrozón recupera Un poquito de vida Gracias al objeto Restos que lleva equipado Se va la niebla Del combate Se va el campo De Tapufini Tan y retira A su Pokémon Y vuelve a meter A Tapufini Entra Tapufini Que vuelve a plantar Su campo de niebla Y Kindra No va a poder tirar Ese cometa Draco Que tanto quiere Tan a su antojo Y tan bonito Z Es de tipo agua Pensaba que iba a ser De tipo dragón No es el de tipo agua Hidrobortice Abisal Probablemente sea Un hidrobomba Vamos a ver Si salta el crítico O no Vamos a ver Si Tapufini Lo consigue aguantar O no Porque os recuerdo Que Tapufini Tenía menos de la mitad De la vida Así que vamos con ese Hidrobortice Abisal A ver si consigue aguantarlo Tapufini Que está en un remolino No, no consigue aguantarlo Tapufini Golpe crítico Además Kindra es muy peligroso Muchísimo cuidado Toca una Dani Y Tapufini Y Tapufini Debilitado Entra Ferrozón Ahora al combate Van uno a uno En el marcador Así que de momento Gente en combate Muy interesante Retira Migue a su Pokémon Y mete en el combate A Metagross Metagross Va a haberse infectado Por la trinadora De parte De Ferrozón Que en cada turno Le van a quitar vida A Metagross Y Metagross Como Pokémon defensivo Lo malo que tiene Es que vida Que pierde Vida que no recupera Al contrario que Ferrozón Que va a conseguir Recuperar algo de vida Por esas drenadoras Que tienen a Metagross Con menos de la mitad De la vida Ferrozón sin embargo Está entero de vida Gracias a la drenadora Retira a Dani A su Pokémon Va a cambiar de Pokémon Y mete en el combate A Charizard A Mega Charizard Y que planta Su habilidad Se guía Se sale el sol Se activa el sol Que estará presente En los 5 próximos turnos Del combate Metagross cuela La trampa roca Pero para eso Dani ha metido antes A Charizard Aparte de para que Tenga que retirar Migue a su Metagross Si no quiere ver Como cae Debilitado Aunque ojito Porque Tapu Fini Ya no está en el combate Y las trampas rocas Se van a quedar ahí Durante todo el combate Así que Charizard La próxima vez que Entres a pelear Perderá en la mitad De la vida Charizard golpea Con llamarada Ataque super potente Que va a conseguir Tumbar A Mbore Mbore Que me ha sorprendido Gratamente Con ese opción De antes A Tapu Fini Entra ahora Greninja El buraco Caído debilitado Entra Greninja Que es más rápido Que Charizard Retira Dani A su Pokémon Y mete en el combate A Ferrozón Entra Ferrozón A pelear Que podría meter Tranquilamente Entre las trampas rocas Greninja Utiliza Paranormal Tiene mutatipo Así que no es el Greninja De Ash Cambia al tipo psíquico Va a golpear Siempre por esta Pero Ferrozón Consigue aguantarlo Muy pero que muy bien Ferrozón recupera Algo de salud Gracias al resto Que lleva Equipado Se va a la niebla De Tapu Fini Y no va a volver En todo el combate A no ser que Ni que también Traiga algún Tapu Fini Vuelve a cambiar Mutatipo De Greninja Ahora pasa a ser De tipo siniestro Greninja utiliza Pulso Umbrio No retrocede A Ferrozón Le ha conseguido Aguantarlo Ferrozón también Ferrozón aguanta Muy bien los golpes De Greninja Recupera vida Con el objeto Restos Ha colado la trampa roca Así que todos los Pokémon Que entren al campo Por parte de Migue Pues se van a ver Dañados Otro pulso Umbrio Nuevamente de parte de Greninja Está intentando Conseguir Tumbar a Ferrozón Y hacer que retroceda Ha retrocedido En este turno Se va el sol Greninja puede volver A utilizar ataque De tipo agua Aunque contra Ferrozón Pues no va a quitarle Tampoco mucha vida Sigue golpeando Con pulso Umbrio Hasta que Ferrozón Caiga debilitado Pero Ferrozón No va a caer debilitado Sin colar las Drenadoras Así que ahora Se va a ir recuperando Algo más De lo que lo hacía Antes Ferrozón Con el Restos Y también con la Drenadora Que van a quitarle Un poquito de vida A Greninja Greninja Contra Ferrozón Ahora mismo En pantalla Gente de los Pokémon Que me encantan Y me está encantando Este duelo Lo estoy disfrutando Un montón Miguel retira A su Greninja Va a cambiar de Pokémon Y ojito Porque entra Mega Venusur A pelear Mega Venusur Que pierde vida Por culpa De las trampas rocas De Ferrozón Pero Mega Venusur Si que puede recuperarse Va a recibir Va a recibir ese La tirazo Que va dirigido Para Greninja Danie Quería quitarse A ese Greninja De en medio Porque le ha hecho Bastante daño A su Ferrozón Que recupera Un poquito de vida Gracias al objeto Restos Retira a Danie A su Pokémon Y mete en el combate A Hydran Gran counter De este Mega Venusur Que lo hace Muy pero que muy bien Frente a él Con la trampa roca Pierde un poquito de vida Venusur Prácticamente entera Por no decir Que yo creo que La ha recuperado Entera Hydran golpea Ahora con Lluvia e Irnea A ataque Que va a quitarle No mucha vida A Venusur Pues más de la que yo Me pensaba Parece ser que este Hydran no es el que yo Creo que es Pero además Lo que ha hecho Ha sido encerrar A Venusur Y que la Lluvia e Irnea Le golpea Al final de cada turno Venusur le ha colado A las tenedoras A Hydran Así que Hydran Va a ir perdiendo vida Venusur va a ir Recuperando vida Está muy entero De vida a Venusur Pero el Lluvia e Irnea Como ya he dicho Al final de cada turno Le quita un poquito De vida A este Mega Venusur Además de que No se puede escapar Hydran golpea Con foco resplandor Ataque de tipo acero Que deja muy tocado A Mega Venusur Pero que con sintesis No tiene ningún problema En recuperarse La salud Que ha ido perdiendo Venusur está ahora mismo Muy entero De vida Las entrenadoras Le quitan vida A Hydran Le dan otro poquito Más de vida A Mega Venusur Pero Recordad que está La Lluvia e Irnea Que atrapa A Mega Venusur De 2 a 3 turno Creo recordar Así que este es el segundo turno Y le ha quitado Un poquito de vida Retira a Dani A su Hydran Va a cambiar de Pokémon Y mete en el combate A Charizard Entra Charizard Al combate Charizard con la habilidad Sequia Va a plantar el sol Pero ha perdido La mitad de la vida Por culpa De las trampas rocas Así que Muchísimo cuidado Con volver a entrar Charizard Que te quedarás A tan solo Un PS Ahora mismo no Porque le ha colado La tenadoras Venusur A Charizard Así que Charizard va a perder Un poquito de vida Venusur va a ganar Otro poquito de vida Muy buena predicción La verdad Por parte De Migue Porque Hydran Ya tenía las trampas rocas Migue retira A su Mega Venusur Y mete en el combate A su siguiente Pokémon Que es Kindra nuevamente Kindra pierde también Un poquito de vida Por culpa De las trampas rocas Charizard utiliza Respiro Muy buen movimiento Por parte De Dani Del Kahuna Dani Que deja a su Charizard Muy entero De vida Pero no Totalmente entero Aún así Tiene una gran cantidad De vida Ahora mismo La tenadora le quitan vida A Charizard Para dársela A Kindra Kindra también está Muy entero De vida Y Charizard Ojito Porque golpea Con Rayo Solar Absorbe la luz solar Como está el sol Puede ejecutar el turno En un movimiento Va a golpear A Kindra Y casi consigue Debilitarlo Pero Kindra Ha utilizado Foco Energía Se bustea Kindra Se sube la probabilidad De dar golpe crítico Pero Charizard Podría tumbarlo Tranquilamente En el siguiente turno A no ser que Migue retire A su Kindra En ese caso Kindra se vería Muy dañado Por culpa de las trampas Rocas Aún así Decide dejarlo Decide sacrificarlo Rayo solar Nuevamente de parte De Charizard Ataque Que Kindra Pues no va a conseguir Aguantar Kindra cae Debilitado No consigue aguantar No consigue aguantarlo Porque Gerenilla Es un papelillo Golpea muy fuerte Pero también cae Muy rápido Como acabáis de ver Además Mega Charizard También es un Pokémon Muy muy potente Entra Mega Venusur Al combate Mega Venusur Que pierde vida Por culpa De las trampas rocas Charizard que utiliza Respiro Ojito Porque va a recuperar Gran parte de su vida Pero aún tiene Las entrenadoras metidas Y al sol No creo que le quede Mucho tiempo Todavía para estar En lo alto Bomba Lodo De Mega Venusur Contra Mega Charizard Lo envenena Así es la suerte Del Kaguna Dani prácticamente nula Las entrenadoras Le quitan vida A Mega Charizard Le dan vida A Mega Venusur Y también La intoxicación El veneno Le va a quitar vida A Mega Charizard Y Mega Charizard Y está muy Muy tocado Va a golpear Con llamarada Pero Mega Venusur Esquiva Y el ataque De otro Bomba Lodo Va a tumbar A Mega Charizard Y le quedan Tan solamente Dos Pokémon A Migue Dani mete Al siguiente Pokémon De su equipo En el combate Que es Greninja Y Greninja Va a perder Otro poquito de vida Por culpa De las trampas Como están haciendo Todos los Pokémon Que salen Al combate Paranormal De Greninja Ojito al muta Tipo Que pasa a ser De tipo psíquico Cambia de tipo Pega por stab Y Mega Venusur Aún así Consigue aguantarlo A pesar de que es Un ataque Super eficaz Mega Venusur Utiliza giga drenado A un Pokémon De tipo planta No le quita tanta vida Como sería A uno de agua Pero sí que le ha conseguido Quitar bastante vida De otro paranormal Podría Debilitarlo Pero lo retira Migue Retira A su A su Mega Venusur Y mete en el combate A Metagross Entra Metagross Pierde vida Por culpa de las trampas Roca Es y Greninja Utiliza pulso Un brío Cambia de tipo A tipo siniestro Pega por stab Y tumba A Metagross Muy buena predicción Por parte Aquí de Dani Ya que Si hubiese tirado Paranormal No mataría A Mega A Metagross Y Metagross Con el puño Así que podría Podría tumbar A Greninja Entra ahora Mega Venusur Entonces Pierde vida Por culpa De las trampas Rocas Y Greninja Que es más rápido Con el paranormal Tipo psíquico Por stab Va a tumbar A Mega Venusur Sí o sí Es súper eficaz Además tenía La vida esfera Pega muy potente Cae el último Pokémon De parte de Migue Y Dani Se lleva La victoria Dani Se lleva La victoria Otra victoria Más de parte De los Kahuna Que de momento Están invictos Ninguno Ha perdido Ningún aspirante Ha conseguido Vencer A ningún Kahuna Como ya digo gente Es un reto Muy 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 complicado Pero oye Dicen que nada Es imposible Y esto pues Obviamente Tampoco es imposible Solamente Hay que venir Bien preparado Lo que hemos visto gente Ha sido un combatazo Que a mi la verdad Es que me ha encantado Espero que a vosotros También Así que si ha sido Así pues Espero que le deis Un buen like Ya sabéis que Para participar En esta sección Es tan fácil Como dejar abajo En los comentarios Yo quiero participar Seguido de vuestro Arroba de Twitter Para que yo me pueda Poner en contacto Con vosotros Pero eso si Es importante Que me sigáis en Twitter Si no No puedo ponerme En contacto Con vosotros Para deciros Que soy El ganador De salir Aspirante Así que gente Si os ha gustado Este combate Del Kahuna Del canal Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal!